Aquí estamos por aclamación popular con José Miguel Villarroya. ¿Qué tal Villarroya? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Jesús? Un placer estar otra vez contigo. La putrefacción, la basura y las cojutelas que seguimos teniendo porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Soy multimillonario y a cobrar. Estas son las realidades del sistema en el que vivimos. Deja ya de contar cuentos. ¿Qué tiene que ver con el salario? Que no van a venirse a contar cuentos a la tele. Un sistema putrefacto, un sistema corrupto. Depender a nadie. Que no comprimidos tenemos que chillar porque si no, no se nos escucha nunca. Todo el mundo se muere. Nunca, nunca se nos escucha. Oye, es el momento propicio para preguntarte porque, claro, está saliendo esto de los caraduras, esto de la España de los intermediarios, de los mascarillas. El PP dice que el PSOE tenía gente del tipo Juan Guerra y demás. Desde el PSOE dicen que incluso habían intentado verse con gente o se vieron con gente del PP. En fin. ¿Y tú cómo interpretas esto de los intermediarios y los parásitos estos de las mascarillas? ¿Es lo peor de la pandemia? Bueno, pues esto es el capitalismo puro y duro. Es decir, es la tomadora de pelo. Ya está. Es decir, aquí, primero, se ha desindustrializado España. No tenemos industria para hacer mascarillas y había que traer mascarillas. Y entonces, pues aprovechan todos estos personajes que se mueven en esos niveles extraños de la política y del mundo empresarial. Y entonces se forran a raíz de tener, pues, buenos contactos con los gerentillos. Porque al final no pasan de ser gerentillos de los amos del cortijo. Pero, claro, entonces, como no había mascarillas, te las venden a precio de oro y encima no valían para nada. Pues, bueno, esto es lo que hay. Yo creo que están todos, ¿eh? Y, a ver, mi opinión es que si sale lo de Ábalos es porque algún interés hay en cargarse Ábalos. Pero que de esto de las mascarillas que están todos metidos, cuando digo todos, digo todos, no el PSOE y el PP, digo todos. Aquí en Cataluña, que mandaba Esquerra y Jules, que estaban en el gobierno entonces, me imagino que habrá habido alguna mordida, conociendo sobre todo a los de Jules, que vienen de Convergencia, que ya sabemos de qué pie coge a la Convergencia, pues seguro que habrán pegado alguna chorizada de tomo y lomo con las mascarillas. Hacéis negocio de la vida de la gente. Pues díselo a la gente y no vengáis a explicar rollos, patateros. Que venís a la televisión a explicar rollos y a engañar a la gente. Esta es la puñetera realidad. No, no, pero es que esto me cabrea. Porque esto es reírse de la gente. Es reírse. Es no tener decencia. Es no tener ninguna dignidad como persona humana. Y ya está bien. ¿Eh? No, no, ya está bien. Dejas hablar. Ya está bien. Pero dices que crees que había interés en cargarse a Ábalos y que por eso sacan esto ahora. Sí. A ver, vamos a ver. No engañemos a la gente cuando sale en algún caso de telecorrupciones porque interesa sacarlo. A ver, ¿por qué Ábalos lo quieren cargar ahora? Se me escapa. No sé si es que las relaciones con Pedro Sánchez ya no son muy bollantes. O bien a alguien le interesa sacar a Ábalos porque Ábalos era una persona muy cercana en su momento a Pedro Sánchez. Y pues esperan que la explosión que se produce con el caso Ábalos pues también manche a Pedro Sánchez y lo obligue a presentar a la división. Todo es posible. O bien le interesa a Pedro Sánchez cargárselo o bien a alguien le interesa que esto explote para que manche a Pedro Sánchez también. Que si está manchado, yo no soy el que lo va a defender. Digo, hablo de lo que a mí me parece que es. Esto está siempre muy claro. Y yo recuerdo que a mí me decía hace ya muchos años el policía cuando detenía algún cargamento de drogas o alguna cosa de esta. Decía, bueno, que me ha pegado un chivatazo porque nos imaginamos que el que nos ha pegado el chivatazo ha pasado tres paquetes o tres cargamentos. Pero ya sí, pues, y era mejor alguno de otra banda que interesaba que no entrara al cargamento. Entonces, a ver, yo me imagino que aquí debe haber un montón de gente que se habrá forrado con el tema de las mascarillas y con otros temas durante la pandemia. Y ahora interesaba por qué. O bien es Pedro Sánchez quien me interesa cargarse a valor por también todos los problemas que tiene dentro del PSOE, donde ya hay gente que le pone en solfa su liderato por los malos resultados que está sacando electoralmente. O bien alguien interesa bombardear a Ábalos con esto, porque esto puede ir para arriba y, por lo tanto, afecta también a C2H. Y en lo que es la actuación y el movimiento de medrar a esta gente, no sé cómo les podemos llamar, ¿esto es capitalismo de amiguetes? ¿Es gente que sabe parasitar a las instituciones? Porque este tipo de personajes, yo antes he hablado de Juan Guerra, pero se podría hablar del rollo pequeño de Nicolás, se podría hablar de aquello del bigotes, de la gente que se movía en torno a los seres, de aquel chofer de la coca que se habló. En fin, la intermediación, lo de Urdangarín no dejaba de ser otra forma también, de medrar intermediando, ofreciendo servicios, vendiéndolos a veces los duros a cuatro pesetas. ¿Esto cómo le llamarías? ¿Capitalismo de amiguetes? ¿Parasitismo? ¿Lobismo? No sé. Bueno, esto es la parte chunga o parte cutre del capitalismo. Es decir, claro, el capitalismo llega a un momento que, claro, lo controla todo. Entonces, claro, hay apartados donde, evidentemente, grandes empresarios o gerentes no se van a meter. Entonces, claro, en estas cosas chungas, cutres, pues entran estos personajes que, aparte, pues son personajes de un nivel bastante lamentable, ¿no? Porque, claro, uno puede ser intermediario y tener un mínimo de nivel, pero, claro, los que salen aquí son gente, algunos, bastante hasta frikis, ¿no? Pero, bueno, claro, son gente que necesitan, porque, claro, la pregunta es cómo este señor Coldo García ha llegado a ser, llegó a ser lo que fue, ¿no? Un señor, a ver, que no el hecho de no tener estudios o no sé qué no le invalide para llegar, no, yo no estoy hablando de eso, porque a nivel una persona puede llegar y, pero, claro, pero dices, a ver, qué méritos hizo para, de golpe, ser una persona que estaba haciendo de portero de una discoteca o de otro sitio, pero, bueno, vamos a andar y lo dejamos. Llega a ser consejero de Renfe, a mano derecha del ministro y secretario de la organización del PSOE, y, además, pues, luego haciendo todo lo que hacían. Bueno, pues, ahí el problema está en que la mayoría de la clase política lo que busca son pelotas que no le pongan insolfa y le digan amén a todos y, aparte, pues, bueno, pues, al mismo tiempo, pues, que se sepan mover en estos ambientes para conseguir lo que quieran conseguir, porque es evidente. Yo no digo que Ábalos haya robado o se haya metido dinero, pero, hombre, que Ábalos habrá movido para que Francina Merbol comprara las mascarillas en Baleares y el señor de Canarias compra las mascarillas en Canarias, eso está más caro que el agua. Entonces, a partir de ahí, hombre, y, aparte, a ver, si tú le estás pagando a este señor su sueldo, sabes lo que cobra este señor. Claro, si de golpe a este señor se compra tres pisos a Tocateja, pues, tú tienes que ver que eso no sale de la nómina que le estés pagando, pues, muy generosa que sea. Entonces, tienes que decir, oye, ¿qué estás haciendo? Como mínimo hablar con él primero y decir, oye, ¿esto de dónde sale? Claro, pues, yo me imagino que tú sabes de dónde salía y, además, te venía políticamente bien de dónde salía, porque así también te has cogido a otros por las narices, porque aquí, al final, también todos sabemos lo que son los secretarios de la organización dentro de los partidos. Lo que pasa es que, en este caso, sí que ha dicho Ábalos que le dijo Coldo que lo del piso era una cosa que compraban entre los hermanos y que no le dio importancia, es lo que ha dicho Ábalos. Si me parece interesante, ¿crees que estamos ante un nuevo ejemplo de esa España del pelotazo en la que se muestra que vale más a quien te arrimes que el hecho de tener una trayectoria, una preparación y un esfuerzo? Bueno, pero es que esa España nunca ha desaparecido. Claro, esa España ha estado siempre y, por lo tanto, está ahí y es evidente. Si tú tienes, como dice Refrán, si tienes buenos padrinos, te bautizan. Y, entonces, claro, si tú te arrimas a gente que tiene mucho poder y, aparte, eres conseguidor de cosas, como el tema del pequeño Nicolás o estos señores, porque es conseguidor de cosas extrañas, pues, entonces, va subiendo. Claro, el problema es cuando, bueno, la gente lo que hace, bueno, pues, se dedica a conseguir cosas, pero, claro, se mete el dinero en el bolsillo de manera no legal. Entonces, el problema es cuando salta o cuando alguien se lo descubre, porque, claro, yo creo que aquí, vuelvo a repetir, pues, aquí habrá algunos que están tapadas. No digo este, en este caso, que haya gente tapada, pero que en otras habrá otras chorizadas con las mascarillas y acá hablamos de las mascarillas que no salen porque, por lo que interese, no interesará de salir. ¿Crees que contribuye también, Villarroya, el hecho de que haya una justicia, vamos a decir, mejorable en España, según la opinión pública y según incluso los informes europeos, una justicia que dista mucho de lo que debiera ser? ¿Esto contribuye a que haya gente que se anime a hacer este tipo de golfadas porque considera que no le va a salir tan caro si lo pillan con el carrito del helado? Bueno, primero que la justicia está hecha para fastidiar a los pobres, no a los ricos, ni a este tipo de gente. Entonces, a ver, luego estos juicios se eternizan, pasan mil años antes de que salgan las sentencias y, a ver, evidentemente esta gente sabe mucho porque se mueve en estratos del mundo político donde se enteran de muchas cosas. Entonces, claro, también como hay miedo de que hablen, algunos se mueren, ¿no? Como los del PP del caso Gürtel, ¿no? Bueno, y otros, pues, les ponen pena muy simbólica para cumplir con el expediente y se ha acabado para que no hablen. Entonces, esta es la realidad. Es decir, al poderoso la justicia le llega muy poco en la vida y, por lo tanto, es evidente que eso favorece dentro de este sistema que ya es corrupto de por sí, digo, el sistema capitalista ya es corrupto de por sí, pues, favorece que esta gente pues, brote como setas y va a Sánchez sin ningún tipo de problema porque sabe que al final tampoco le va a caer una pena inmensa. Aparte, no le van a quitar el dinero y cuando salga de la garganta se queda viviendo con el dinero cachorriza o a todo el mundo. El Partido Popular ha señalado y está señalando a Pedro Sánchez como cabeza de todo esto, como líder de la trama, han llegado a decir incluso Ayuso ha aprovechado este contexto para decir que lo que hizo su hermano fue ejemplar que tenía una trayectoria ya en materia sanitaria y que vendió mascarillas a buen precio. ¿Cómo ves lo de Ayuso? Sacando pecho por este asunto después de lo que pasó con su hermano que, ojo, la denuncia de Casado le costó el puesto a Casado al frente del PP. Ya, ya. Bueno, hombre, a ver, problema, es verdad que ella puede hablar porque la fiscalía no encontró nada referente a ella, ¿no? Y por ahí, pues, supongo que habla por ahí, hombre, pero a mí me parece antiético que la empresa del hermano trabaje para para la comunidad de Madrid, ¿no? Sería presidenta de Madrid. Lo dice, ella no sé, no, yo no sabía que mi hermano trabajaba, hombre, no sé, estas cosas, parece que en este país nadie se entera de nada, nadie sabe nada, no sé cómo el país se mantiene en pie porque nadie de los que mandan sabe absolutamente nada. Bueno, a ver, parece que van a mirar otra vez el tema de las mascarillas porque independientemente de que ahí se podorce y que hubiera un tipo de chorizada o no, el problema es que las mascarillas no hay en un pimiento y se pagaron el precio de oro. Entonces, claro, aquí el problema ya no es tanto a mejor la chorizada que a España puede hacer el señor Golda Viejo, sino que tú estés vendiendo unas mascarillas a precio de oro. Es verdad que en aquella época en todos los países se pagaban a precio de oro porque no había, pero claro, si encima no valen para nada, pues entonces estás estafando, ¿no? No, no, el dinero ganaron. Lo que pasa es que sí que es verdad que se dice que se haga una comisión de investigación en el Congreso y se investiga toda la venta de material, pero Ayuso dice, no, no veo bien ir a esa comisión de investigación, ya me apaño yo en mi Parlamento Autonómico, que es la ella, claro. Claro, bueno, igual que la comisión para los muertos en la residencia de ancianos, ¿no?, que tampoco se investiga. Bueno, pues ya está. A ver, yo digo lo mismo, si no tienes nada que esconder, pues, ¿por qué no haces la comisión? A ver, cada día es verdad que las comisiones no valen para nada, al final esto es tontería, pero bueno, si no tienes nada que esconder, posas la comisión, si tienes algo que esconder y votas en contra, porque alguna cosa tendrás o tendrás la sospecha o el miedo de que alguna cosa salga, pero bueno, si de esto es lo que hay, aquí tampoco le demos muchas más vueltas. A ver, el PP aprovecha la ocasión porque le sirve para pegarle la bofetada a Pedro Sánchez, pero al final dentro de poco saldrá alguna cosa del PP y entonces los otros le pegarán al PSOE y le pegarán al PP porque al final ya llevamos tantos años que una corruptela tapa a la otra que tampoco ya decidió lo que esto dentro de poco se olvidará, saldrá alguna noticia que tapará esto y se acabó la película, ya no saldrán los medios de comunicación y punto, como siempre. Vaticina es algo que a mí también me han dicho, pronto saldrá digamos un contraataque, algo efectivamente que vuelva a señalar al Partido Popular y el uno por el otro al final, bueno, pues en esa guerra, por así decirlo, entre los dos grandes partidos y bueno, ya veremos hasta dónde llega. Hombre, yo en estos momentos de verdad, claro que el PSOE está acorralado con el PSOE pero Sánchez, entonces supongo que algún contragolpe intentarán y por eso te digo que no me extrañará que dentro de poco salga alguna del PP y con eso pues tapamos, unos tapamos a la otra. Oye, ¿cómo ves Ayuso a Villarroya cuando se enfadó mucho porque le preguntaron en una entrevista de la radio en la COPE por su gestión durante la pandemia en la residencia? Es como se puso, se puso a decir que ella era la que había gestionado sola, lo que ocurrió allí, que le preguntaran le pareció mal, ¿cómo ves a Ayuso? ¿La ves crecida? ¿La ves nerviosa? ¿La ves que es la dueña de lo que en su momento decía Aguirre de la Charca? ¿La ves empoderadísima? ¿La ves sobrada? ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, claro, esta señora es muy difícil de calificar, ¿no? Es decir, yo creo que en el fondo yo creo que ella esperaba que el PP se pegara a Batacazo en Galicia. Creo, Esto es mi opinión, porque, claro, la victoria desde en Galicia no mantiene. Esperaba que ganara, pero no ganara con mayoría absoluta. Mantener la mayoría absoluta, incluso subir votos, pues eso ha reforzado a Feijó, que estaba muy tocadito. Claro, ahora, en estos momentos, ya nadie pone en cuestión a Feijó. Si hubiera perdido el PP la mayoría absoluta, pues estaríamos hablando de una crisis interna en el PP que, posiblemente, le costaría el cargo a Feijó y supongo que ella sería la que ocuparía el puesto de Feijó, ¿no? Porque ella, en el fondo, hace más lideresa de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. También tiene que no cuenta de lo que tiene de oposición en el Parlamento de la Comunidad de Madrid un chiste, ¿no? Es decir, los que están de Madrid y del PSOE son un chiste. Entonces, claro, ella hace oposición a Pedro Sánchez y habla, pues, entonces, desde el punto de vista, claro, el problema que tiene ahora es que, claro, si Feijó no va a caer, pues, por lo menos en un medio plazo, pues, el problema es que ella vuelve a quedar otra vez inscrita a la Comunidad de Madrid por mucho que le pegue de pofetadas a Pedro Sánchez. Pero no va a pasar por el momento, al momento no va a pasar de ahí. Bueno, yo creo que igual ella, lo que se piensa también es que ahora Feijó, igual que en su momento hizo Pablo Casado, le puede buscar la tuerca, ¿no? Porque a decir, bueno, yo ahora estoy firme porque he ganado las elecciones en Galicia y ahora te voy a cobrar lo que tú me has hecho y que a lo mejor salga alguna cosa de Ayuso y sea Juego Amigo porque a ver, no somos tontos y lo que saco yo de que Feijó estaba de acuerdo con el insulto a los independentistas, eso salió de dentro del PP, no lo sacó nadie, eso fue Juego Amigo. Entonces, claro, ahora el miedo que hay que pueda tener ella es que le sacan otra vez, igual que salió, sacó Pablo Casado lo de su hermano que le sacan alguna cosa los suyos para que le bajen el humo o la inhabiliten políticamente hablando. Señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso. Y bueno, yo supongo que claro, le debe molestar que él, determinados periodistas, porque claro, y además suele ir a medios amigos, claro, si los medios amigos que hace dos días la ponían como la gran lideresa de la derecha española de golpe, le preguntan por cómo ha hecho, cómo ha gestionado la pandemia en la residencia de ancianos, pues supongo que debe tener que ya algo le están preparando de su trinchera, ¿no? De la trinchera de su gente. Y yo supongo que ahí debe haber una especie de nerviosismo, ¿no? Por parte por parte de ella. Pues claro, el problema de ella es que como se cree la Margaret Thatcher española, que ya te dije la primera vez que me entrevistaste, no le iba a dañar la uña de Margaret Thatcher, pero el problema que puede tener es que acabe como Margaret Thatcher que se va a caer en los suyos. Este es el problema que puede tener, ¿no? Entonces supongo que por ahí irán los nerviosismo. Y el debate en la izquierda de Villarroya, como lo ves, ha sido comentado también esta semana, sobre todo mucho en las redes. Yolanda Díaz hablando del algoritmo, sus viajes internacionales, esta declaración. El día de hoy ha sido muy importante una declaración que lanzamos a la comunidad internacional. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despiden libremente por las calles. Los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, ¿no? Parece una broma, pero no lo es. Es el debate del momento. Lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la ley de plataformas, la directiva de plataformas digitales y lo es en estos momentos. Y desde una visión compartida, tanto en Estados Unidos como en el gobierno español, de no existencia y ludismo tecnológico. es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que a pesar de desarrollar la economía digital tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales y los derechos. ¿Cómo ves a Yolanda Díaz? ¿La ves buscando su lugar? ¿La ves cómoda? ¿La ves buscando su hueco? Porque se está hablando también de diferencias con Más Madrid. Bueno, hoy ha salido que Más Madrid no les va a permitir concurrir a las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Que si se quieren incluir tienen que disolverse y entrar en Más Madrid. ¿Cómo ves a Yolanda Díaz y a Raya? ¿Cómo la definimos? Bueno, a ver, el problema que tiene es que, a ver, yo creo que él va a atacar con Galicia por su casa, por mucho que le eche la culpa a la candidata de sumar allí, hombre, claro, si tú en tu casa no te votan ni los tuyos, tienes un problema, ¿no? Entonces, claro, el problema de toda esta gente es que, bueno, a ver, ahí se quedaron los trepas. Bueno, ahí meto a todos los mundos, ¿eh? También meto a Podemos, es decir, todos ahí se han quedado, al final eso se ha ido disolviendo y aquí han quedado los más trepas. Claro, el problema es que cuando el barco se va haciendo más pequeño y hay menos puestos para cubrir por las puñaladas son más evidentes, ¿no? Entonces, claro, ya intentará conseguir un perfil propio dentro del gobierno, no quedar diluida en las cosas que hace Pedro Sánchez, pero, bueno, yo creo que le queda medio telediario para ir al basurero de la historia. Me parece a mí, yo no creo que tenga mucho más recorrido Yolanda Díaz, parece que la van a echar los suyos por otras cosas, porque creo que ya empieza a haber gente que considera que este engendro de sumar no suma, que resta. Lo mismo que decían de Podemos que restaba, pues ahora ya empieza a haber gente que piensa que el engendro de sumar, pues en lugar de sumar, pues de restar. Y entonces, pues ya aquí la gente se empieza a mover, porque, claro, si tiene una elección europea, es verdad que, bueno, la gente lo ve de aquella manera, pero si se pega otro batacazo en las elecciones europeas, ya la cosa empieza a ser preocupante, ¿no? Oye, y el movimiento de Alberto Garzón, que estaba para irse a la consultoría, el lobby, en donde está José Blanco, donde está Alfonso Alonso, salta a los medios, se genera una polémica, renuncia, pero ¿cómo interpretas ese movimiento de Alberto Garzón, del liderazgo de Izquierda Unida, al intento de fichar por esta empresa? Bueno, es que, claro, el problema de Alberto Garzón es que no ha trabajado en su vida, entonces, claro, ya le iba bien ir a una consultoría, ¿no? Porque un poco se trabaja poco antes de tener que buscar trabajo. Bueno, este es el problema. Hombre, yo creo que le dijeron que con todo lo que estaba cayendo, sobre todo por las redes sociales, pues le debieron decir que no fuera porque dejaban muy mal lugar a Izquierda Unida, ¿no? Que había sido una de las banderas históricamente de las puertas giratorias, ¿no? Contra las puertas giratorias. Claro, si tú eres coordinador de Izquierda Unida, se estabas hablando contra las puertas giratorias toda tu vida y ahora, cuando dejas la política, haces una puertas giratorias y te vas con un ministro que además, vamos, donde los PSOE, si ya el PSOE es de derecha, estos eran de la la ya hiperderecha del PSOE, pues eso, algo, es lo mismo. Y yo, ya toda esta gente, con todos mis respetos, como no la coincidió de Izquierda ni la coincidió nada, son gente que han llegado a la política para vivir de ella y cuanto más tiempo mejor y le interesa muy poco la vida de la gente, pues es un ejercicio más. No creo que haya renunciado el voluntario. Claro, él ha dicho que lo dejan, pero yo creo que ha habido presiones para que lo dejen porque, claro, el problema es que el invento este de todo sumar y Podemos y demás está ya cayendo en todos los sitios. Entonces, claro, si ya nada más faltaba que él se apuntara en una consultoría de estas por parada, ya, bueno, digo la puntilla muy bien, pero sí, van a generar por muchas críticas por parte de gente que aún le pota, ¿no? Cada vez hay menos gente que le pota, pero bueno, claro, si ya llega un momento en que la gente ya ve que son unos caras y ya se quitan las tareas para demostrar que son unos caras, pues sí, al final, yo creo que no le potan ni la familia, directamente. Es verdad que hubo dirigentes que abiertamente incluso en las redes sociales pusieron que les parecía mal y dirigentes que están en Izquierda Unida o venían de Izquierda Unida, ¿no? También excepto Villarroya que igual estás haciendo que paguen justos por pecadores. Yo creo que hay gente que no todos son, no todos quieren fichar o querían fichar por una consultora de este tipo en Izquierda Unida. Yo no he hablado de Izquierda Unida, yo he dicho, él era el coordinador de Izquierda Unida, Izquierda Unida defendía eso. Si tú como coordinador de Izquierda Unida haces la portagilatoria evidentemente le pegas una puntilla a Izquierda Unida. Y por eso te digo que creo que hay gente que le ha dicho, oye, esto es impresentable. Sí, sí, yo vi gente que era de Izquierda Unida en las redes sociales que lo puso de vuelta y media. Por eso entiendo que no ha sido una cosa voluntaria de él. Lo que he dicho es que él como coordinador de Izquierda Unida Izquierda Unida defendía, yo recuerdo ya la época de Anguita, luego Jaiodara, etcétera, etcétera, que defendían que esto era una vergüenza, la portagilatoria, claro, si tú has sido coordinador de Izquierda Unida y ministro y dejas la política y te vas a una consultoría de políticos que se entiende que es para hacer lo mismo con la clase política eso es una portagilatoria. Entonces entiendo que hombre, que tú le pegas una puntilla si no definitiva pero sí una puntilla importante al proyecto de Izquierda Unida. Y bueno, él estaba ahora en sumar dentro de lo que se enmarca dentro de lo que se enmarca ahora Izquierda Unida, está claro. pero el S ya había dimitido como coordinador de Izquierda Unida pero claro, estaba dentro de sumar y toda esta historia. Claro, es decir, gente que como mínimo de palabra han estado defendiendo que estaban en contra las portagilatorias. No, no, incluido él, incluido él que también estaba en contra de esto. Yo le recuerdo a él varios discursos criticando incluso en el Congreso los diputados criticando las portagilatorias. Bueno, si tú ahora haces la portagilatoria pues es evidente que lo que el proyecto pues de Izquierda Unida aunque tú no estés pues queda como queda porque claro, la gente pensará bueno, pues el que está ahora o el que está ahora pues es igual de impresentable que tú y desde Vaya pues también se meterá en donde sea, ¿no? Que no tiene por qué, que no tiene por qué, es decir, que no haga uno no se interesa de la todos. Si es cierto que bueno, en este caso al final ha sido un, ha habido un interruptus ahí, no ha ocurrido pero bueno, dicho, es verdad que el daño, hay un daño que he hecho está evidentemente que sería, pienso yo, mayor si lo hubiera consumado en la polémica que había pero al final se plantó. Por cierto, me interesa Villarroya, digamos que el contrapunto a esto son las políticas que se necesitan en materia de vivienda que estamos viendo como siguen subiendo o al menos no bajan, hay mucha gente con problemas de acceso a la vivienda, lo que está ocurriendo con los precios que bueno, bajan unas décimas pero los alimentos por cierto, siguen igual de caros, es tremendo lo de salir a comprar, yo no sé la gente como aguanta, ¿cómo ves el tema el tema económico con aspectos como este el acceso a una vivienda y los alimentos? Mira que no te estoy preguntando porque la gente vaya a Honolulu o de vacaciones aunque sea, pues no sé, ahí a Gran Canaria, no, no, estoy hablando de lo básico, del acceso a una vivienda digna y de comer, de esos precios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tienes que hay capacidad de ponerle el cascabel al gato? Chorrada y tomar ruedas de pelo a la gente y al pueblo porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las gasísticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. No, no le van a poner. No, no le van a poner porque ahí hay amos del cortijo muy importantes que hacen mucho negocio con eso. Es decir, el tema de la vivienda pues en estos momentos, hombre, yo te hablo del caso Barcelona, hospitales donde vivo que son los casos que conozco más y las grandes pisos están en manos de grandes tenedores y fondos de inversión. Algunos mantienen los bancos pero menos porque el tema de las áreas ya lo compraron los fondos de inversión y son los que están ejecutando desahucios día sí día también. Mucho que saliera en su momento Ión Belarra que era ministro de la vivienda y decía que se habían suspendido los desahucios Bueno, debía ser Asuntos Sociales Asuntos Sociales La Agenda 2030 Es decir, debía ser en su mundo de las series televisivas que ven porque aquí desahucios cada día y no uno sino varios Entonces, bueno, ahí no se va a poner a la habla de que las zonas tensionadas bueno, toda Cataluña y ahora el caso catalán porque el otro día se estuvo hablando de este tema está tensionado porque además en la costa catalana se están pagando precios burroísimos por cualquier buchitril por el tema del turismo y demás Bueno, aquí no se va a poner nada porque se va a dar la ley pero como luego hay la letra pequeña que dice que en función de no sé qué se puede subir etcétera, etcétera Total, no se va a cambiar nada Y en el tema de los alimentos tampoco porque aquí esto lo maneja quien lo maneja y por lo tanto bueno, ponen los precios que les da la gana que dicen que la culpa de Putin porque ha invadido cráneo o los hutsis que están bombardeando los barcos que pasan por el mar rojo y aquí se acabó la película y ya está pero entonces no se va a poner nada Si yo quería decir también el ejemplo de la luz como ha bajado de no sé qué te suben el IVA otra vez al 21% bueno, entonces lo estafa entonces la luz no ha bajado tú estás pagando el consumidor estamos pagando a lo mejor hasta incluso más que antes Bueno, pues son estas medidas que toma la socialdemocracia bueno, yo creo que ni son socialdemocracia pero bueno que no se enfade nadie pues estas medidas que toma la socialdemocracia los titulares son todos muy bonitos pero luego claro cuando viene el artículo no el titular pues entonces viene esa letra pequeña que hace que el titular pueda ser otro ¿Sabes qué pasa Villarroya? Me llama la atención que mientras estamos hablando mucho de la amnistía por ejemplo pues oye las eléctricas se acaban de volver a batir otro récord de beneficios efectivamente se habla menos de lo de los precios pero los precios bajar, bajar lo que es bajar algo bajan pero las tiendas ahí están y el que sale a comprar lo sabe yo que es el combustible llenar el depósito para ir a trabajar que hay gente que no puede ir andando lógicamente y dices bueno, pues valía 2 euros bajó a 1,7 pero siguió estando 1,7 que antes valía 1 es decir y la gente ya apretando y apretando y apretando y mantienen sus riquezas explotando a los de abajo y luego encima tenemos la clase social de la aristocracia que sigue manteniendo que simplemente porque he nacido y me llamo Borbón o me llamo Winsor o me llamo Duque de Alba o no sé qué soy multimillonario y a cobrar estas son las realidades del sistema en el que vivimos ¿hasta qué punto va a aguantar el personal o está tragando el personal? bueno esta es la pregunta del millón a ver los precios cuando suben no bajan la gente se olvide de que bajan hacen estas oscilaciones pero nunca vuelven al precio original de la gran subida a ver yo te explico aquí donde vivo yo que es un par de humilde de gente trabajadora mucho de gente jubilada por doquier aquí el día 15 ya no hay un duro ya no hay un euro tú lo ves en las tiendas la gente entra a comprar incluso supermercados inmensos que hay la gente entra en trabajo y os pongo el primero a comprar las dos tonterías que necesitas el banco que cada vez quedan menos sucursales bancarias porque las cierran todas pero las pocas que quedan a partir del día 15 no hay nadie porque no hay nada para sacar para sacar la realidad entonces esta es la realidad del país más allá de los cuentos que nos explique el gobierno de turno o lo que han explicado los economistas como mi amigo Bernardo que aparece por televisión que no hay nada que no hay nada que no hay nada no 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 has visto las imágenes de Estados Unidos has visto las imágenes de Baltimore 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 que gente tirada por la calle es dos casas perdón, contesta lo que estoy preguntando, contesta lo que estoy preguntando, deja a Cuba ya deja a Cuba y deja tus mentiras ya deja tus mentiras ya que ya estoy harto de escuchar deja de escuchar sus contenidos esto, esa es la realidad del país, lo demás son comedias, juntos los contratos que se hacen la mayoría son de una semana semana echan a la gente sin indemnización ninguna porque son contratos de temporalidad porque por mucho que ya han quitado la temporalidad, los contratos fijos discontinuos permiten que a los tres meses se pueda despedir a las personas porque se considera periodo de prueba sin indemnización y además como las empresas ponen que están de se despiden por baja productividad no cuentan como parados y por lo tanto te mienten en las cifras del pago y esto es el orgullo donde vivimos ya está y al efecto de los pensionistas les han subido la pensión yo te pongo la reprova de mi madre cobra 740 euros de pensión le han subido 40 euros pero como ha saltado la tabla del IRPF le quitan 22 total, le han subido 18 esta es la realidad y vivimos en mentiras todos son mentiras sobre todo son grandes anuncios bueno si es verdad además que si le sube en 18 y luego pues sube el precio de la cesta de la compra que ha subido en fin hay una serie de costes estuvo peor el precio de la luz estuvo incluso peor esa es la realidad pero bueno es verdad que el coste de la vida están ahí los datos no estoy diciendo nada que no sea científico pues ahí está lo que está ocurriendo en los últimos años por ejemplo con el precio de los alimentos o de determinadas energías y el acceso a la vivienda hombre vamos a dejar ya de contar rollos de pepino de que la gente está gastando y claro que el país no está mal porque mire el bar está lleno y el otro no sé qué y el otro va a tomarse la cerveza y el otro oh que bien que maravilloso es el país la realidad es que para que los millonarios sigan siendo millonarios y sean cada vez más millonarios tiene que ser más pobre la clase trabajadora y el número de pobres tiene que ser mayor esa es la realidad de la vida como diría alguno para que se ría son las verdades del vaquero no hable de Amancio Ortega habla de los talleres que tiene en Bangladesh explotando a la gente porque eso no lo habla o habla de los sueldos que le pagaba al principio hasta que no ha habido huelgas a sus dependientas y a sus mujeres que tenía trabajando en los talleres hombre iros a esparragar todos iros a esparragar todos no, Ibar la juventud tiene futuro ¿tú qué crees? no, la juventud no tiene ningún futuro te veo muy punky there is no future voy a decir a los punkys Villarroya en la red de Abia un sex pistol te veo ahí en la red de Abia había muchos punky yo nunca lo he sido pero había muchos punky pero vamos el discurso que has dicho no hay futuro es el discurso de los punkys ya lo sé que era de radio futura con chaqueta pero no, no radio futura los punkys decían es un lema un eslogan de los punkys no hay futuro no hay futuro es una canción hasta de la polla récord Villarroya si hay futuro y hoy es el futuro decían también pero vamos tú crees que para los jóvenes no hay futuro ¿y qué pasa con los jóvenes? ¿en qué andan? hay que andan porque les entretienen en tonterías se entretienen en TikTok se entretienen en inteligencia artificial se ponen estas gafas que ven un mundo de yuppie y esto se entretener detener desviar desviar la atención de los problemas reales de la vida la mayoría de los jóvenes no va a trabajar nunca porque no va a haber trabajo ¿por qué? pues porque el modelo productivo capitalista que viene no da trabajo para todo el mundo estamos encerrados ahí en el despacho en los trabajos alienados alienados totalmente sin capacidad de pensar sin capacidad de comunicarnos con el resto ¿qué tiene que ver el salario con el sol? perdona claro que tiene que ver el salario porque cuando tú no tienes otro salario de vida que este tú tienes que estar aguantando y tragando un montón de cosas el capitalismo que viene es por un lado el financiero que existe siempre que te da el trabajo que da muy poco y el tecnológico que da muy poco trabajo es más quita trabajo porque todo esto que se va a crear de la inteligencia artificial de los robots y de todo lo demás esto va a quitar trabajo por lo tanto ¿dónde va a entrar toda la gente a trabajar? ¿toda la población va a trabajar? no, mentira no va a trabajar pero esto no se dice o me lo interesa o van a tener trabajos precarios muy cortos etcétera etcétera entre tanto Villarroya lo que dicen es porque es curioso ¿no? alertaban con que venía el comunismo que viene el comunismo que viene el comunismo como decías tú ¿no? es que vienen los comunistas se acaba la libertad hay que luchar por la libertad que está lleno de comunistas porque está lleno de comunistas el comunismo hombre iros a esparragar todos iros a esparragar todos y dejar de tomar el pelo a la gente porque lo único que hacéis es tomar el pelo a la gente durante las elecciones y después de las elecciones tomar el pelo porque sabéis todos los días cuidado que vienen los comunistas cuidado que vienen los comunistas cuidado que vienen los comunistas pero claro mientras asustan con eso luego realmente hubo un tiempo en el que decían no, pues quitarán una vivienda y ya verás cartillas de racionamiento determinados discursos del miedo y luego las políticas que se están llevando que se están aplicando tampoco las veo yo muy radicales precisamente en España no, son neoliberales no son comunistas por mucho que diga Santiago Abascal en Estados Unidos que estaba luchando contra el comunismo en España son medidas neoliberales y punto no hay más al servicio de los amos del cortijo todo ya oye Abascal como le ves porque hay una oleada internacional de discursos ultraliberales estarás conmigo desde los Bannon a Trump que dicen que vuelve aquí tenemos a Abascal pero lo que está ocurriendo en distintos países esta oleada ultra que detrás no me digas que no tiene detrás a los amos del cortijo claramente hay dinero hay interés económico lo que estamos viendo en el mundo es una lucha entre los amos del cortijo globalistas y los amos del cortijo más nacionalistas entonces claro que ocurre porque hay gente que hace caso a los discursos de Donald Trump bueno Donald Trump es un caso especial porque Estados Unidos es un caso especial pero porque en Europa hacen caso a Abascal hacen caso a Le Pen hacen caso bueno luego me han hecho caso a Meloni y es lo mismo porque al final hacen lo mismo que hacía los otros bueno pero porque hace caso en Alemania alternativa por Alemania pues porque no hay una izquierda real cuando no hay una izquierda real que se enfrente al capitalismo entonces es ese periodo de transición que como decía Ranchi surgen los monstruos y entonces aparecen estos discursos de gente que defiende a ver yo puedo coincidir en que la mejor defensa que tiene en estos momentos la clase trabajadora es el Estado Nacional pero claro desde mi punto de vista Estado Nacional pero comunista esta gente no defiende el Estado Nacional comunista defiende el Estado Nacional para aplicar políticas neoliberales pero simplemente en su sector y que no le invadan las ideas globalistas Javiera Loca era crítico y hablaba de una izquierda cuqui El problema de la izquierda es que ha perdido su esencia ha perdido su núcleo irradiador y se ha convertido en una izquierda cuqui que solamente sirve para algunos asuntos identitarios y que juguetea en las redes y poco más y claro eso ante un momento en que yo alguna vez definido como revolución global de las derechas pues se queda en nada esa definición que has hecho es muy interesante lo que ocurre en Nueva York lo que ocurre en Berlín lo que ocurre pero ¿dónde de esos sitios domina la izquierda? Ninguno si es que la derecha está arrasando en todas partes precisamente por eso porque no hay resistencia y porque la poca resistencia que hay es una izquierda cuqui una izquierda de Botellín y de Magdalena ¿Tú cómo ves la izquierda? ¿Compartes esto de la izquierda cuqui? Bueno yo creo que no es de izquierda estemos por ahí porque en el fondo lo que están haciendo es política que podría que hace el partido demócrata americano que es su referencia y el partido demócrata americano de izquierda tiene como yo de Fraile Capuchino no son de izquierda incluso no son ni socialdemócratas son socialliberales si le quieres llamar o va a poner un nombre es decir entonces hacen políticas polliberales que están al servicio de quienes están no al servicio de las trabajadoras que dicen representan y por lo tanto pues bueno pues están en estas historias y punto entonces el problema la desgracia que tiene España o yo creo que Europa es que no tiene ningún tipo de izquierda punto está en la realidad porque ¿Estás seguro Villarroya? ¿Estás seguro? Sí hombre digo digo en los parlamentos yo no digo que fuera de los parlamentos pues haya gente que se considera de izquierda o incluso movimientos que sean de izquierda yo estoy hablando de los que tienen los parlamentos es decir gente que pueda tener capacidad o posibilidad de gobernar no hay izquierda ¿Para ti la izquierda ¿qué debe hacer Villarroya? ¿o qué debería hacer? Pues la a ver yo hablo desde mi punto de vista la izquierda tiene que hacer la revolución la izquierda nace como proyecto transformador y transformador es la destrucción del sistema capitalista y los problemas que estamos viviendo son problemas inherentes del sistema capitalista entonces pensar que se puede reformar el sistema capitalista es un error porque no se reforma porque la la característica principal del sistema capitalista lo que lo sustenta es que cada vez haya menos ricos y que sean más ricos y cada vez más pobres y que sean más pobres esta es la realidad entonces lo que se hace es políticas de maquillaje cuando de que se reforman cosas bueno pero son políticas que no van a las causas del problema a la raíz del problema ¿cuál es la raíz del problema? el sistema capitalista entonces es la izquierda lo que tiene que hacer es destruir el sistema capitalista mientras eso no se haga desde mi punto de vista no es izquierda se acabó a ver si tú me dices bueno aún sin estar de acuerdo porque no estaba de acuerdo con ellos bueno podría entender pues la socialdemocracia alemana de la época de Helmut Schmidt o de Billy Graham ya pero aquí en España por ejemplo a Villarreal hay que decir prefiero una izquierda pragmática pues no sé pues lo que representa Yolanda Díaz que opta por un pragmatismo o Pedro Sánchez que se tiene el gobierno y se van aplicando algunas medidas pero son medidas para que no ponen en cuestión nada ni benefician absolutamente a nadie porque vamos a ver tú dices no es que se ha dado una ayuda a la gente muy bien claro si tú preguntas es decir el tema es darle ayuda a alguien se está en contra hombre pues no porque si una persona está necesitada le das una ayuda pues se está bien ¿cuál es el problema? el problema es que la ayuda que se da es una miseria pues claro si la gente piensa que se puede vivir con 480 euros o 620 según a quién le dan una ayuda con eso tiene que vivir cuando se vive de alquiler está pagando ya en una habitación aquí donde yo vivo 600 euros por habitación pues entonces me vas a decir qué ayuda es esa ninguna pero aparte luego ¿por qué se da la ayuda? ¿se da la ayuda realmente porque el interés está en que la gente mejore la vida? no porque si la gente quisiera dar la ayuda para que la gente mejore la vida estaría dando ayuda que permise a la gente vivir ¿para qué se da la ayuda? pues para tener controlada la población es decir a ver vamos a ver cuando en el foro de Davos hay varios amos del cortico reunidos ¿se habla de que es necesario implementar una renta general básica? ¿es que es porque esa gente de golpe ha descubierto a Lenin? ¿o se le ha aparecido San Francisco de Asís el espíritu de San Francisco de Asís y les ha dicho que hay que ayudar a los pobres? no lo hacen para tener controlada la población y evitar pues que la población se revuelte punto por eso se da la ayuda pero hay mucha gente por ejemplo Villarroya que en España puede decir es que si no votamos pues lo que son las opciones de la izquierda actual viene la derecha y la extrema derecha ¿hasta qué punto crees que hay gente que se ha movilizado por ejemplo en las últimas elecciones generales para votar y cenar a la extrema derecha? pues supongo que muchas pero no lo sé yo no he analizado pero imagino que sí que habrá habido bastante gente que lo habrá hecho pues claro porque el sistema ya hace que la gente se crea que si viene el PP y Vox pues vamos a ir todos desfilando con el brazo en alzo cantando el carajo comedias es decir si entra el PP y Vox las cosas del comer harán lo mismo que hacen esto se acabó porque el tema el tema es que dentro de la democracia burguesa las cosas importantes son iguales hacen la misma política es decir luego cambian matices matices pero que no son matices que vayan a mejorar la calidad de la vida de la gente son más lo que pasa Villarroya podemos hablar hasta que si se podría profundizar más sin duda que se puede hablar lo que pasa es que por ejemplo subir el salario mínimo pues el PP no lo subió así y las pensiones las congeladas lo van a subirlas este tipo de medidas a ver vamos a ver pero no hagamos trampas al solitario el PP en algunas ocasiones ha subido el salario mínimo que no lo subiera Rajoy bueno pues en aquel momento tampoco lo que venía de Europa era que no se podía subir el salario mínimo pero no tanto como no tanto como esta vez bueno bueno pues si yo no critico que se suba el salario mínimo pero vamos a ver no hagamos trampas al solitario el salario mínimo se cobra se hace en las 40 horas seman como los contratos que se firman la mayoría de ellos no son de 40 horas semanales la gente no cobra el salario mínimo punto luego si trabaja a las 40 horas o trabaja casi cerca a las 40 horas porque si no se van a la calle igualmente luego se van a la calle pero es decir esta es la realidad pero si tú tienes un salario mínimo en Barcelona en Barcelona que en Madrid sea igual que está por debajo de los puestos de alquiler de un piso pues que está subiendo que está subiendo y para ti la extrema derecha que supone ahora mismo lo de Abascal lo de Abascal entrando en el ayuntamiento o el Partido Abascal en ayuntamientos o en comunidades autónomas con ese ideario esos principios que tienen sobre el cambio climático sobre el feminismo sobre el ecologismo sobre aspectos relacionados con el colectivo LGTBI sobre la propia memoria histórica ¿qué opinión te merece esto? Vamos a ver el problema está en calificar a Vox extrema derecha Vox no es extrema derecha ¿qué es? Pues un partido más conservador que el PP a ver los que estaban ahí venían del PP ¿no? y además en las cosas importantes pues está donde está ¿no? porque está a favor del Estado de Israel está a favor de Ucrania está a favor de la OTAN está a favor de la Unión Europea uno plantea yo no he escuchado a Vox diciendo que hay que irse de Europa cosa que si plantean otros partidos similares a Vox pues no lo hace a ver es verdad que estar en contra de políticas comunitarias eso sí que es cierto bueno yo también estoy en contra de políticas comunitarias por diferentes razones pero se puede estar es decir yo no estoy a favor de la Unión Europea estoy en contra de políticas comunitarias el propio Aguita era crítico con todo lo de Maastricht pero entonces estábamos con lo de Vox ¿tú cómo definirías entonces al partido de Abascal? ¿sabes que son sus claves fundamentales? pues en un partido ultraconservador a ver una cosa es que los partidos en una democracia burguesa hay que diferenciar sus discursos de sus políticos porque evidentemente los discursos van dirigidos a una serie de votantes evidentemente Vox sabe que tiene una serie de votantes que sí son de ultraderecha en los votantes no sé la cantidad no conozco a todos los votantes de Vox para saber de qué pie cojean pero es evidente que tiene una parte de votantes que sí que son de ultraderecha algo se les ve Villarroya algo se les ve bueno alguno de ellos incluso algún diputado o algún concejal puede ser de ultraderecha yo no te lo discuto hombre es que yo cuando veo a gente cuando veo discursos pues atacando como se ha atacado a las trece rosas a las fiestas del colectivo LGTBI lo que han dicho sobre la ley de violencia de género cuestionando el cambio climático pero a ver Jesús eso ya lo hacía el PP también en su momento o gente del PP en su momento y no se le llamaba facha ni ultraderecha también sí también ¿por qué no? bueno no se le decía como se dice ahora no os voy a parecer que estoy aquí defendiendo a Vox pero me refiero que no se decía evidentemente eso lo hace hombre porque eso lo creen pero aparte porque tienen una serie de votantes que eso les pone claro es decir que eso les pone entonces ellos mantienen el discurso lo importante es ver qué hacen cuando están en los gobiernos entonces cuando están en los gobiernos hombre pues tampoco están haciendo es decir sí que a ver hombre yo creo que son idioteces por prohibir una obra de teatro lo pederera porque una mujer se disfrace de hombre total es de absurdo pero bueno como vivimos en las charlotadas permanentes pues entonces entramos en esas charlotadas pero al final luego en las cosas básicas en las cosas importantes pues votan lo mismo que votan los demás y están a favor de lo que están los demás es decir punto no le demos más vueltas ya pero igual es porque no pueden es decir el discurso que han tenido con la ley de violencia de género por ejemplo el discurso que han tenido con la ley de violencia de género es el que es el que tienen con las normas para combatir el cambio climático es el que es incluso algunas las han quitado en algunas ciudades en las que están las fiestas del colectivo LGTBI lo mismo con la memoria histórica lo mismo ojo mira lo que acaban de hacer en Aragón si quieres yo sigo pero vamos pero vamos pero no han hecho más porque no pueden pero vamos a compartimentar las cosas es decir a ver el tema del cambio climático aquí hay mucho para hablar porque son aquí se están aplicando determinadas medidas que van en contra de la gente de abajo y no de la gente de arriba porque resulta que tú yo no puedo ir en un avión o tengo que pagar una tasa por enviar un avión a París y en cambio el que tiene el jet privado viaja lo que le da la gana y no paga nada entonces vamos también a poner las cosas en contexto porque a lo mejor resulta que alguna de las cosas que dicen podemos estar mucha gente de acuerdo aunque no estemos de acuerdo con Vox ni vayamos a votar Vox nunca es decir porque claro porque yo lo del tema del cambio climático y las políticas ecológicas también le llamo la estafa ecológica porque hay bastantes estafas porque resulta que la empresa que tira no sé cuánto CO2 al cielo paga una multa puede seguir echando la porquería al cielo entonces ¿dónde está la política ecológica? pero en cambio luego mi vecino no puede salir con su coche porque resulta que su coche no tiene la matrícula verde en esto Villarroya supongo que lo que quieres decir es que por evitar confusión yo creo que en esto Villarroya lo que quieres decir es que crees que hay cambio climático que habría que combatirlo pero que las normas que se aplican no se aplican como debieran aplicarse que debieran ser más contundentes y me gustaría ver si hay cambio climático también porque a ver que hay cambio climático sí, pero que el clima cambia siempre pero estás negando el calentamiento global Villarroya no, a ver vamos a ver vamos a ver no, no el calentamiento global existe son datos no, no bueno esto es lo que te dicen a ver yo te digo a ver a mí me papé es decir vamos a ver lo que no se puede es decir es que el clima está cambiando ahora y no ha cambiado nunca que es lo que te dicen va cambiando pero va calentándose el clima son datos científicos Villarroya vamos que no me lo tiene que explicar ningún científico que yo soy de montaña y sé perfectamente lo que nevaba cuando era chaval y lo que nieva ahora que es prácticamente nada y vivo a las faldas del moncayo de origen ahora estoy en Madrid lo puedo leer que lo leo lo que dicen los científicos y me lo creo pero aunque sí me lo creo pero que hay cosas que a veces no te las tienen que explicar que se ven y el que quiere ver lo que tiene delante ve perfectamente lo que nevaba antes y lo que nieva y es una realidad palpable y hay un calentamiento global Villarroya déjame acabar porque si no es un poco complicado es decir vamos a ver lo que yo te digo es que yo soy historiador y que decir que el clima ahora está cambiando y que no ha cambiado nunca a lo largo de la historia es mentira es mentira porque cualquier historiador y hay historiadores del clima te van a decir que son mentiras es decir pues tú sabes por qué los romanos iban con falditas porque hacía un calor insoportable en Europa en ese momento por eso iban con falditas pero más allá de las falditas y de los romanos no, no, no si tú me lo estás diciendo hay un cambio pero que va evolucionando y el cambio va suponiendo que se va calentando cada vez más el planeta más allá de las faldas de los romanos yo no soy experto en faldas de los romanos ni en las de los escoceses estoy hablando de lo que veo y de lo que es así el calentamiento el planeta se está calentando los océanos se están calentando la temperatura del planeta está subiendo y ahora ya es un dato científico está muy bien que se caliente o se depende de calentar no, no está bien no está bien yo no digo ni que esté bien ni que esté mal yo digo está mal estarás conmigo que está mal pues no lo sé si está mal la naturaleza actúa en su manera yo no lo sé y sobre todo si incide el ser humano y la fastidia claro que estamos haciendo y no se aplica además es que yo creo que estamos hablando además tanto que tú decís los de arriba y los de abajo lo que sí creo es que y sigue ocurriendo hay grandes corporaciones energéticas por ejemplo con las que no se están aplicando las medidas que se tienen que aplicar y siguen afectando al planeta pero no es que cambie el clima como dices tú y los romanos no, no, no es que nos lo estamos cargando en buena medida y por supuesto que afecta mucho más al planeta lo que hace una gran corporación energética para extraer sus materias primas etcétera que lo que puede hacer pues yo que sé un agricultor de mi pueblo ya lo sé pero ahí están los de arriba y los de abajo las grandes corporaciones y luego efectivamente los países con la reducción de los gases contaminantes de la manera que se está haciendo que yo creo que deberíamos ser más drásticos pero el calentamiento global es científico y se ve y el que no lo quiera ver es porque no quiere mirar pero eso pero eso Jesús ya lo decía Marx Marx decía que el capitalismo en su expansión destruiría sus dos fuentes de riqueza que es la naturaleza y el ser humano bueno pues ya está pues entonces la solución a todo eso no están las melongas que nos explican ni las políticas climáticas ni todas estas historias la solución también de eso está en la revolución porque entonces habrá una sociedad donde no se destruirá ni a la naturaleza ni al ser humano punto pero igual mientras llega la revolución lo que hay que hacer es aplicar medidas para combatir el cambio climático no las demás son medidas que me van a joder a mí la vida pero en cambio los ricos van a seguir haciendo su vida por lo tanto pues entonces pues mira pues también soy crítico con eso ya está punto es decir esta es la realidad entonces a ver que mi crítica a esto podemos coincidir con Vox en la crítica pero es diferente evidentemente porque Vox va por otro lado y yo voy por el otro pero a mí me parece que es otra tomadura de pelo es decir que cambia el clima sí bueno sí pero qué media se toma las medidas que me fastidian a la gente pobre a la gente rica no pues entonces yo también le llamo estafa climática te digo yo lo que pienso de las tesis sobre el cambio climático de Vox te afirmo primero dejando bien claro el cambio climático existe es científico y se ve vivo a las faldas de una montaña cuando vuelvo a pueblo no me tienen que decir lo que nevaba antes y lo que neva ahora y otro invierno que ha habido en mi pueblo que ha sido hasta complicado ver el moncayo nevado que lo ha habido pero tela como estaba antes y como está ahora eso para empezar y después es que Vox en muchas tesis lo que defienden es a los poderosos es a los de arriba y defienden los intereses de grandes corporaciones sí efectivamente pero no Vox este movimiento ultraliberal que está viendo que recorre el mundo ahora mismo y que tiene detrás intereses y lobbies de grupos de interés ultraliberales Villarroya y eso viene ahí de Evannon etcétera es algo de lo que he escrito va a salir ahora mi libro del precio de la verdad en abril y esto está recorriendo el mundo y hay tesis de gente con pasta que está financiando este tipo de discursos igual que hay gente y lobbies que financian el discurso de cuestionar las leyes de la violencia de género y de la igualdad y el feminismo porque son tesis y deseos también ultracatólicos etcétera grupos de interés grupos de interés pues por eso te he dicho que yo la cosa es coincidir en una cosa en un punto que puede coincidir en la crítica y otra cosa lo que te he dicho yo los objetivos son otros y entonces yo te he dicho antes ya hace un rato te he dicho que todas esta gente globalistas amos del cortijo más globalistas y amos del cortijo más nacionalistas para entendernos que son los que están enfrentados entre ellos en el fondo son iguales porque lo que quieren aplicar son políticas neoliberales entonces el enfrentamiento es por instrumento de interés no por defender a la gente ya está entonces esto es lo que te he dicho yo antes y entonces yo lo mantengo que yo pueda coincidir con Vox o Vox conmigo porque yo hace ya muchos años antes de que siquiera Vox que ya estaba hablando de estos temas porque ya aparece el ecologismo monta estas cosas desde los años 70 que va dando vueltas es decir no significa que yo esté de acuerdo con las tesis que plantea Vox o planteen otros grupos que ya sé de dónde son y ya sé lo que defienden y ya sé quién les paga del cambio climático pero eso no quita que yo entienda que es un tafa climática las medidas que se están tomando y que son medidas que las tomen los que están ahora mandando que son globalistas o las tomen mañana los nacionalistas pero medidas tomarías supongo para detener el calentamiento global medidas tomarías medidas tomarías iguales no las medidas que tomaría es hacer la reducción proletaria y entonces como tú no tendrías que estar con un capitalismo salvaje que es el que vivimos por lo tanto las medidas ya se tomarían solas porque ya un montón de cosas que se hacen ya se harían teniendo en cuenta la no destrucción de la naturaleza y la no destrucción del ser humano ya está esta es la realidad lo demás pues son paños calientes que son paños calientes que sirven para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres las tomen unos o las tomen otros ya está lo que pasa es que es evidente que como ahora los que gobiernan son los de la élite globalista los otros pues entonces se ponen ahí a defender determinadas cosas y como no hay una izquierda real porque este es el problema una izquierda real de verdad y seria que explique las cosas como son pues por lo tanto la gente que se ve afectada por esas medidas se cree en los cuentos que explican estos que en el fondo cuando entren a gobernar y ahí está el ejemplo de la señora Meloni en Italia harán lo mismo que hacen los otros se acabó la película esta es la realidad punto y ya está es tu punto de vista el mío es el mío es que mientras se hace la revolución y la realidad la realidad porque no la realidad porque a ver qué ha hecho la señora Meloni en Italia pero pregunto porque claro antes de que la señora Meloni en las elecciones nos estaban vendiendo que las fachetaneras es decir las camisas negras iban a desfilar otra vez por Roma antes de las camisas negras Villarroya permíteme hay una tesis que podemos compartir me imagino he oído defenderla hasta a la reina Leticia esta tesis que dice que habría que aspirar a ganar menos porque eso es una tesis que está moviendo el mundo y entonces en pos de tanto beneficio también estamos deteriorando el planeta y que habría que marcarse unos principios de aspirar a ganar no tanto y así respetar más y cuidar más el clima esa tesis está ahí y tiene una lógica sin duda yo soy de los que piensa yo soy de los que piensa y termino que mientras llega esa revolución que tú dices lo que sí hay que tomar son medidas contra el cambio climático que sin duda para los grandes poderos a veces son mucho más suaves que lo que pueden suponer para el ciudadano medio como en tantas cosas pero lo que no voy a cuestionar es que hay un cambio climático que no es ningún tipo climático en nada de esto que es una realidad y que hay que tomar medidas a nivel local nacional e internacional pero vamos de libro y que el futuro que vamos a dejarles a las nuevas generaciones el clima que les estamos dejando no estaremos para verlo tío Villarroya pero el que esas teorías que tú me hablas son muy viejas son las teorías del decrecimiento eso es sí 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 vale vale pues la teoría del decrecimiento es una mentira totalmente porque al final lo que hace es no consuma no tome no sé qué pero lo que va se vuelve a ir a lo mismo son teorías que van a el problema no es el decrecimiento el problema de redistribución de la riqueza ese es el problema no el decrecimiento porque el decrecimiento al final lo que te afecta que por cierto no voy a decir otra palabra porque a un amigo mío que sacó la palabra se le cerraron el canal no sé a que te lo vayan a cerrar por lo tanto no diré eso está el decrecimiento y lo otro está en el foro de Roma del origen de la comunidad europea pero cuál es la palabra creo que cuál es la palabra Villarroya bueno pues que que hay mucha gente en el planeta para entendernos entonces esto ya está pero esa agua que no falte bueno y si es vodka pues tampoco pasa con vaso de gin tonic pero agua agua del pozo y mejor si la cobraran más cara la gente la bebería más pero al paso que vamos mira en barcelona como está subiendo el precio bueno en barcelona porque hay sequía porque tenéis sequía porque nos estamos cargando efectivamente porque además nos tiene manía Dios por ser catalanes no 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 eso no es porque hay sequía Villarroya se la estás sufriendo en tus carnes ya 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 lo estoy sufriendo pero yo no soy independentista por lo tanto entiendo que Dios nos castigue por ser catalanes perdona remata así la idea que estabas hablando de encontrar poniendo al decrecimiento el reparto de la riqueza en el que podemos estar de acuerdo son otras teorías no liberales porque es que la gente consuma menos gane menos y gaste menos pero es que gasten menos los de siempre y consuman menos los de siempre por lo tanto estas son teorías ya muy antiguas ya estaban en el siglo XIX y luego se retomaron y ahora se están retomando otra vez porque aparece como la panacea no es que la gente gastamos mucho que la gente consumimos mucho que la gente no sé qué no sé cuánto pero claro al final hacia quién van dirigidos van dirigidos a los de abajo los de arriba no van a a dejar de llenar sus piscinas sus jacuzzi de comprar sus grandes coches de ir con los ches privados etcétera etcétera por lo tanto es otra estafa y aquí lo que vivimos son estafas porque el problema no es el el decrecimiento o el crecimiento masivo el problema es la redistribución de la riqueza porque si la gran mayoría de la riqueza queda concentrada en pocas manos si estuviera concentrada en la mayoría de manos la gente no estaría pasando lo que está pasando y este es el problema bueno hay discrepancias Villarroya en nuestro pero que también es bueno que haya discrepancias y que las comentemos está claro oye por cierto a ver te voy a pedir a modo de rematar esto a modo de pronóstico el gobierno el gobierno actual de Sánchez ¿cuánto crees que puede durar? yo creo que durará bastante tiempo porque ninguno de los que la apoyan le interesa que haya elecciones entonces durará bastante tiempo con vaivenes subidas bajadas pero durará bastante tiempo no le interesa a ninguno en estos momentos que haya elecciones también veremos que pasa el año que viene que hay elecciones en Cataluña entonces depende cómo le vaya la feria a Esquerra y a Junts pues igual ahí puede haber algún movimiento tectónico pero ¿por qué? ¿cuál puede ser la clave de Cataluña para que afecte al gobierno? bueno en el sentido a ver Esquerra y Junts son vasos comunicantes si sube uno baja al otro entonces claro si Esquerra baja y sube Junts los de Esquerra entenderán que lo que dicen los de Junts que son unos vendidos porque no han luchado por Cataluña y demás pues entonces puede hacer que Esquerra se radicalice en el sentido de conseguir más cosas si los de Junts bajan y Esquerra sube pues igual Junts entiende que entonces ya hay gente que le está llamando putifles que en catalán significa traidores pues le están llamando putifles y claro si bajan en las elecciones autonómicas pues entonces entenderán que es verdad que su base de votantes pues no está de acuerdo con la política de apoyo a Pedro Sánchez y entonces supongo que se pondrán más duros yo creo que hasta al menos las catalanas que en principio si no hay adelanto electoral son en febrero o marzo del año que viene no creo que haya mucho problema y si más o menos sacando todos aquí en Cataluña lo que se espera que saquen me parece que van a durar el gobierno puede durar bastante tiempo o sea que además tú crees que a Puigdemont le conviene que haya gobierno para obtener la amnistía y volver a Cataluña por ejemplo porque por mucho que digan no igual revienta el gobierno Puigdemont igual el primer interesado es Puigdemont para volver a Cataluña a Cataluña bueno si no tiene la amnistía no puede volver si no tiene la amnistía no puede volver por lo tanto primero le interesa la calle amnistía porque si no tiene la amnistía no puede volver entonces este es el tema yo tampoco creo que vuelva si tiene amnistía es que hombre si voy a amnistía a lo mejor volvía para las catalanas no porque se fuera a presentar sino para levantar un poco la moral del pueblo que en estos momentos el tema de la independencia en Cataluña está bajo mínimo por mucha gente que lo ponga otra vez más allá de los discursos de los políticos en la calle está bajo mínimo un par de pronósticos más que te pido ¿crees que veremos a Ayuso como lideresa del Partido Popular Nacional? Hombre si FECO no vuelve a ganar las elecciones bueno cuando debo ganar es que gobierne pues entonces evidente que FECO se va afuera yo creo que le ha salvado la campana de las elecciones gallegas si a las próximas elecciones lo normal es que el PP gane las europeas entonces ahí no pasará nada pero claro si hay otra convocatoria electoral y un patarazo o no la gana pues sobre todo las generales pues eso es ir afuera hombre parece que la más normal es que esté Ayuso pero veremos queda mucho tiempo ¿te ha invitado Florentino a la inauguración del nuevo estadio Bernabéu? en los SWIFT y todo esto ¿tienes ahí línea o no? tú sabes tú sabes que me paga bien y me pasa bien el cheque y por lo tanto tenemos que ir a cumplir ¿ah sí? como me pasa el cheque que dice mucha gente pues ahí estaremos en el Bernabéu celebrando el nuevo estadio claro ¿pero vas a estar o no vas a estar? ah claro yo pienso yo soy socio cuando se inaugure obviamente si te puedo ir a por Madrid pues iré claro yo soy socio del Madrid si te entere que te invite Florentino o no soy socio del Madrid a Florentino como lo ves y los beneficios de sus empresas todo esto oye esto del cártel de la construcción ¿en qué quedó? por cierto porque dijo competencia que funcionaban en forma de cártel constructoras como la de Florentino pero al final ahí quedó el asunto y siguen operando y contratando con la administración pública pues son los amos del cortijo las leyes no se hacen contra los amos del cortijo a ver mejor dicho no se aplican pues no es igual no es igual no es lo mismo al final es lo mismo porque hacer una ley que no se aplica es una etapa ya si no la haces pues mira si hacer una ley para que no la apliques es una etapa ves como la realidad me da la razón a mí si tú lo dices la realidad la realidad se impone y me da la razón a mí si tú lo dices las leyes no se hacen para favorecer a la gente trabajadora hay gente humilde las leyes se hacen para favorecer a los amos del cortijo yo creo que hay leyes que quedan que están ahí que están muy bien pero que luego no se aplican igual a todos eso está ahí una valoración que sabiamente el pueblo hace por ejemplo con la justicia en España que está ahí pero la interpretación que se hace y la valoración que tiene la sociedad de la justicia pues es que no es igual para todos por mucho que lo dijera el borbón no y en Francia tampoco son igual para todos ni en Gran Bretaña ni en la República Alemana ni en Italia ni en Estados Unidos oye por cierto voy a preguntar un poco de la televisión en este canal por ejemplo gente como Jesús Maraña o Javier Aroca han contado por qué prescindieron de ellos en la sexta les echaron de la sexta y hablaban también de un tipo de debate en el cual pues había un contexto de determinado fango de incomodidad de insultos de no dejar hablar este tipo de de contexto en el cual ellos no estaban cómodos y luego también que hubo un momento en el que dejaron de estar Aroca dijo prescindieron de mí y Maraña dijo pues yo hablé con con Ferreras en un momento dado y dije a mí esto no me interesa y además había ocurrido lo de las conversaciones de Ferreras Villarejo y el príncipe de las tinieblas y era una situación en la cual yo no estaba cómodo tú cómo ves esto de las tertulias y este modo de tertulias y esta forma de interpretarlas luego hablar con Villarejo de bueno vamos a dar una desinformación a sabiéndose que es muy burda bueno a ver los medios de comunicación forman parte del sistema de dominación del sistema capitalista y por lo tanto forman forman parte de eso entonces normalmente a la televisión grandes tertulias pero tertulias a nivel más nacional y de cadenas importantes pues lleva pues a gente que no vaya a poner en cuestión determinadas cosas pues pues ya está es decir no no hay mucho más es decir sirven a lo que sirven y punto evidentemente cuando alguien habla alguna cosa que no que le sale el guión pues te interrumpen 80 veces también pasa a mí en la cadena que voy pequeñita y demás pero ya hay gente que va allí que además algunos de los que van allí van a hacer tertulias de estas ya más de cara y ojos para entendernos pues entonces se dedican a interrumpirte y se dedican a no sé qué pues claro me interesa que la gente escuche determinadas cosas y es evidente porque en estas tertulias ya mayores pues si se determinan las cosas pues no vas a oír porque no interesa no tanto a los políticos bueno según lo que diga de los políticos pues a los políticos les puede sentar mal pero no les interesa evidentemente a quien manda de verdad y por lo tanto pues no vas a estar en esas tertulias punto ¿Quién manda de verdad? Hombre pues la verdad poner en solfa el sistema si tú pones en solfa el sistema y se determinan las cosas pues no vas a ir esto es muy esto es muy básico no hay no hay mucho más porque si tú hablas de la pobreza que pues habla muy poco pero claro si tú hablas de la pobreza y entonces se explica por qué hay pobres pues entonces ya no vas claro si hablas de la pobreza y dices que oh que caritas es muy buena porque da comida y ya el gobierno ha dado no sé qué y el no sé cuánto y esto es maravilloso pues entonces claro vas porque no estás poniendo en cuestión nada claro cuando tú vayas allí y digas que hay pobres porque el sistema le interesa a cada pobre y a la gente la explota en sus puestos de trabajo pues entonces esto ya no interesa y entonces no se va porque cuando se habla de las normativas de las fake news pues es una mentira ya ya la norma es la mentira la primera la primera fake news es la norma porque no se persigue la desinformación bueno si se persigue la desinformación la desinformación que no les interesa a ellos punto porque luego las redes sociales están llenas de noticias que son falsas luego al de un lado o al de otro pero lo que se persigue es la desinformación es decir se persigue aquel que dice cosas que no interesan la desinformación oficial hablando de yo has hecho programas donde ha venido gente y ha participado gente que era crítica con el sistema otra cosa será luego ya lo que ha pasado conmigo claro claro pero que ha durado nada claro pasa una vez o dos veces y se acabó la película ya está bueno algo más he ido algo me he seguido pero sí que es verdad que incomoda mucho que haya gente que tenga determinado discurso claro y sobre todo ya ya no te digo nada cuando hagas programas donde haya gente que tenga unas ideas diferentes o lo habitual o a lo tradicionalmente permitido y ya no te digo nada como hagas un programa que gane al que tiene que ser parece ser el que tenga el monopolio de la información a determinada hora bueno pero yo no no estaba personalizando en ti hablando en general bueno digo las consecuencias y también poner en valor que también hay gente también hay gente que pone en las torturas a personas que opinan diferente al sistema y que cuestionan el sistema también existe eso son los menos siempre hay pero son los menos son los menos este es el sistema capitalista y ya está es lo que hay no le den más vueltas siempre vamos a parar en el mismo sitio pero que es la realidad a Ferreira se va mejor a este no lo sé no le veo amigo de programa amigo de Florentino como tú tenéis en común bueno está muy bien hombre creo que él es más amigo que yo no lo dudo no lo veo en su programa hace muchos años que no veo su programa no sé si tiene mucha audiencia poca ¿por qué no lo ves? no veo ninguna tertulia no me interesa ¿por qué? pues porque para escuchar el pim pam pum de de tonterías pues no me interesa me aburro soberanamente entonces tengo creo que el tiempo hay que ampliarlo en cosas mejores ¿y a qué crees que se debe tanta tontería? pues entretener a la gente quizás me dicen que tampoco tienen mucha audiencia que está por rato no lo sé si es verdad o no pero no lo veo como no lo veo ni sé quién sale sé quién sale a uno pero tampoco sé quién va ni lo que hablan ni lo que dicen no me interesa 90% de lo que hablan es bueno cuidar tener personal José Miguel Villarroya tenemos aquí este pequeño rincón para conversar dialogar incluso bueno pues contraponer nuestros puntos de vista y es un placer José Miguel cuídate Villarroya igualmente pronto estaré en Barcelona en San Jordi espero con el libro nuevo y seguro que nos vemos si compartimos ahí un café o lo que toque nos vemos un rato salud un placer salud Jesús hasta luego adiós